Hola amigos de Medellín Gourmet, hoy nos sentimos super felices porque estamos haciendo precisamente el lanzamiento a medios de comunicación de este mes tan delicioso, Medellín Gourmet en su doceava versión. Es un especial solo para medios de comunicación, blogueros, foodies, influenciadores, jurados o embajadores de mano. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Medellín Gourmet o nuestra web www.medellingourmet.com